Aleluya Señor Maestro, maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya Vino el Señor Y a mi lado Él está Y si a ti Él te toca De gozo inefable También llorarás Y si a ti Él te toca De gozo inefable También llorarás Aleluya Jesús Tócanos Señor Tócanos Señor Con tu Santo Espíritu Jesús Maestro 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 Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Si Él te toca Si Él te toca De gozo inefable También llorarás Y si a ti Él te toca Y si Él te toca De gozo inefable También llorarás De tu Espíritu Santo Y si Él te toca De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Y si Él te toca Y si Él te toca